Música Hola amigos y meas de youtube voy a hacer un combate entre los miembros de The Shield osea entre el escudo que se separaron pero por pegarse no del grupo nos vamos a exhibición triple 3 y normal y me voy a poner aunque me gusta tambien Seth Rollins pero me voy a poner Romantle que me gusta mas lo que hace Seth Rollins tambien me gusta lo que hace pero me gusta mas Romantle que me gusta lo que hace Romantle y me voy a poner la de en de la y voy a dejar y voy a dejar las entradas es que lo que pasa es que The Shield se han separado no se han separado porque Romantle se ha tenido que ir ahora por las operaciones y lo que le hagan por la leucemia que tiene que dice que tiene y el y el diambro la pega Seth Rollins pero como son campeones pareja por eso no se han separado bueno ya he terminado de cargarse vamos con la entrada de Romantle que ahora que ahora que no se ha quitado se ha tenido que haber quitado porque ha dejado el título vacante ahora aunque no la ha perdido por eso se lo he dejado puesto porque lo ha perdido por eso porque se ha tenido que ir para o no porque la hayan ganado no ahora Seth Rollins la entrada de sector con el título intercontinental y el de tag team lo tiene pero no sale con el a quien el fue and his opponents first from Davenport Iowa weighing in at 217 pounds the intercontinental champion and one half of the Raw tag team champion Seth Rollins guys here comes the man they call the Kingslayer Seth Rollins and I can tell you that was a very hard memento for Seth Rollins guys what about you Byron he obviously looks good physically but do you think he's mentally prepared for tonight's match if he is not we're gonna find out very early on guys have a way of smelling intimidation and taking advantage of them if your head's not out 100% you're in a trouble it's that simple and and finally the entrance of Dean Ambrose this is it this is the match we've all been waiting for and the electricity level in the arena right now is unlike anything I've ever felt and the good news is that he appears to be coming into tonight with a little extra motivation yeah he's really had a chip on his shoulder out well a lucha a best elegan a top yeah he's going to be on the he's going to be on the Martín one I cannot said that I'm papal can write that correct because ¡Suscríbete al canal! 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 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 1.5 Tiene el movimiento person Otro, ya da mi cámara No me va a ser pol que me salió a fever pitches here the WWU he doesn't appear to be in the hurry to get up here I just don't think he has it in him anymore y 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